... distintos juegos, así que bueno, la convocatoria es esa, desde hoy viernes hasta el miércoles 21 de septiembre, donde participan más de 300 artistas locales, donde hay una grilla importante de artistas nacionales, donde se ha articulado con otros ministerios, como el Ministerio de Turismo y Cultura, con un gran esfuerzo del equipo que conduce el administrador Grimpan, y con todos los equipos del gobierno de la provincia, como la Secretaría de Deportes, Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, el Ministerio de Desayuno y Humano, coordinando acciones específicas durante todas las jornadas. ¿Los tickets ya están adoptados para muchos días? Los tickets se ha ido haciendo un trabajo desde el primer día que se lanzó la Semana de Juventudes, el primer día, la verdad, que superó las expectativas, con cerca de 30.000 tickets que sacaron los jóvenes. Entonces, bueno, hemos ido evaluando con todos los equipos, con todos los ministerios, porque la intención es generar justamente espacios que tengan seguridad, que los jóvenes estén cómodos. Por suerte, el Estadio del Bicentenario es un espacio muy amplio que nos da las posibilidades de haberlo ampliado, de haberlo también reacondicionado para las expectativas que se han tenido. Al día de la fecha han superado casi todos los días los 60.000, 70.000. Adentro tampoco se puede expender alcohol, va a haber un trabajo riguroso. Bueno, eso tiene el Estadio del Bicentenario, que nos da la posibilidad de controlar los accesos, van a haber accesos para personas con discapacidad. Adentro se va a montar una feria de la cultura, del deporte, interactiva, donde los jóvenes, para hacer la previa, incluso de las bandas locales y bandas nacionales, pueden tener ese pulmón de oxígeno donde pueden ir a participar, a jugar, a recrearse. Esperando, bueno, los artistas nacionales, que son muy importantes, que ustedes saben que el domingo contamos con la presencia de Emilia Merlin, y el día 21 con espectáculos internacionales, como la presencia de ICA, la presencia de otros artistas de llenombre, que están dirigidos para el sector de las juventudes. ¿El transporte gratuito también para toda la gente que quiera acercarse, que quiera llegar a Positas? Sí, se ha articulado con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría de Tránsito y Transporte, para que salgan los colectivos, el transporte público de las plazas principales del Gran San Juan. Es decir, los jóvenes van a poder estar en su plaza, por ejemplo, de Chimbas, de Santa Lucía, en el Parque de Rivadavia, en la Estación Belgrano acá de Capital, en la Plaza de Villacraus en Showson, en horarios de 14 a 19 horas, para ser transportado de manera gratuita. Al igual que el regreso, también van a contar con las unidaños, al igual que los puestos de hidratación, hay jóvenes que se van muy temprano a la fiesta, que están desde horas del mediodía, entonces, bueno, es larga la tirada, son muchas horas, la hidratación es muy importante, así que la intención es que los jóvenes estén asistidos y, por supuesto... ¡Gracias!